Bueno y continuando con los videos de lactancia me gustaría hablar ahora sobre las cosas que afectan a lactancia ya que a veces las hacemos y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos afectando nuestra lactancia y que eso podía provocar que tengamos bajo nivel de leche y de que hasta dejamos de producir leche suficiente para nuestro bebé y tengamos que dejar de dar pecho solo porque no le estamos dando los nutrientes necesarios a nuestro bebé y otra vez digo hola porque no dije así que bueno paso a lo siguiente y estos son algunos de los puntos que afectan la lactancia grandemente y pues paso a decírselos uno de los primeros puntos que afecta la lactancia demasiado es suplementar es suplementar con cualquier tipo de leche que no sea la tuya suplementar con leche artificial o fórmula eso afecta la lactancia porque entonces al momento de que tú le das al bebé ese bote con fórmula lo que va a pasar es que el bebé se va a llenar y ya no va a trabajar con el pecho como debería de hacerlo y no va a luchar por esa cantidad de leche porque se hace flojo, se hacen flojos y se hacen cómodos que comodidad, es como uno, no como grande si me dan un vaso con una abertura así yo no le puedo tomar y yo no le puedo tomar pues si me dan otro que tenga una abertura más grande yo como más rápido que fácil no, así son los bebés también entonces esa es una de las cosas que provoca el suplementar provoca bajo nivel de leche y afecta la lactancia también porque puede causar una confusión en el bebé y ya el bebé no va a trabajar por sacar de verdad la leche que quiere no va a trabajar en el pecho porque si me dan de allá para qué voy a comer acá para qué voy a tratar de hacer lo que no pueden dar acá más fácil ok, esa es una de las cosas otra de las cosas es la confusión del nipple confusion le dicen en inglés y es cuando los bebés se confunden por el chupete de la mamila porque es súper diferente al seno entonces lo que pasa es que el bebé se confunde y bueno, primero pues le encanta que sale más rápido y después se confunde y no puede agarrar de verdad el pezón, el pezón de la mamá eso es lo que es el chupón, lo que es las pezoneras porque hay mujeres que tienen problemas con el pezón yo soy una de esas mujeres que tengo, tengo flat mi pezón es flat, no lo puedes encontrar solamente cuando llega y toma leche tienes que estimular el pecho para que lo veas ese es un problema de las mujeres entonces usan pezoneras para evitarle el bebé de gran trabajo de encontrar el pezón y ya vienen hechas las pezoneras, lo que el bebé hace es formar el pezón con eso pero ya que formó el pezón a veces se queda con la confusión de la pezonera que es de plástico y tampoco puede agarrar el pecho yo no usé pezonera, traté de usarla al principio pero después no pude porque a la bebé no le gustó y le gustó más así, así que dije ok, ok, olvídate de la pezonera entonces el bebé se pegó muy bien y soy una, no quiero decir ejemplo pero soy un testimonio vivo de que las mujeres con pezones invertidos pueden dar pecho a sus bebés también y otras cosas que afectan la lactancia es ponerle horarios a tu bebé para comer nunca le pongas horario a tu bebé para comer que cada 3 horas, que cada 4 horas, que cada 5 horas no, el bebé decide a qué horas quiere comer porque es el cuerpo del bebé el que decide que tantas calorías necesita para comer o no, es que si le das la demanda el bebé se va a hacer muy caprichoso, muy berrinchudo y solo va a querer estar contigo lo vas a acostumbrar a los brazos no es eso, el bebé necesita estar con su madre por primera vez o sea, principalmente el bebé necesita estar con su madre porque he estado con ella desde el vientre de ella es como separarlos así abruptamente es por eso que el pecho es tan bonito porque pues en el bebé contigo el bebé te siente, se siente seguro bueno, mejor no me meto mucho en eso porque qué puedo durar una hora otra de las cosas, no le pongas tu bebé horario para comer porque solo él sabe cuánto necesita y si le pones solo tu bebé para comer puede ser que eso te va a dejar de producir la leche que él realmente necesita otra de las cosas es un bebé dormilón los bebés dormilones ay, yo no tuve un bebé dormilón mi hija casi no dormía pero debe ser muy divertido tener un bebé dormilón bueno, los bebés dormilones que duermen y duermen, y duermen, y duermen y no quieren comer, no quieren comer, no quieren comer entonces es bien importante que tú despiertes a tu bebé dormilón dándole masajitos en su espalda haciéndole cosquillitas en los pies jalándole así, haciendo su cabellito, peinándolo no sé, haciéndole cositas por lo menos durante el día, cada dos horas darle de comer durante la noche por lo menos cada cuatro horas eso es bien importante porque no darle pecho a tu bebé dormilón cuando el bebé dormilón se despierte y vea lo que es la hambre ya no vas a tener la suficiente leche para darle así que es bien importante despertar a ese bebé dormilón por favor, si te haces un bebé dormilón trata de checar que esté comiendo el día cada dos horas por el día y cada cuatro horas por la noche para que tú tengas un buen nivel, una buena producción de leche otra de las cosas que afecta la lactancia es cortar las sesiones de dar pecho porque dicen que vas a dar pecho cada 15 minutos por cada pecho por cada pecho, así que no te pasen más de 15 minutos lo que haces es que quieras al bebé ya, ya, ya tomó por 15 minutos, solo ponen el otro no, el bebé sabe cuándo va a comer el bebé solo tiene que despegarse si el bebé se queda dormido es porque ya está lleno o no tenemos por qué estar pasándolo de un lado para el otro si el bebé aún no quiere si el bebé se despega de este lado y está un poco lloroncito quiere más, pégatelo en el otro pero no se está ahí contándole los minutos de cada pecho porque no es así el bebé, la última leche es la que contiene más calorías y contiene más proteína y la que los hace gorditos y la que tiene más nutrientes que la primera leche que sale al principio es bien importante no cortarle el tiempo de pecho al bebé, déjalo que esté ahí cuanto él quiera y después pasalo a otro si con hambre se queda dormido pues es que ya está lleno otra de las cosas es que nada más le ofreces un pecho al bebé si tu producción de leche está bien y el bebé quiere tomarte de un solo lado está bien pero si ves que se queda con hambre como te digo, dale del otro lado ofrécele los dos pechos y si toma del otro lado está bien está bien, déjalo que tome de los dos si se queda dormido pues no tienes que ofrecerle el otro pecho pero si ves que sigue despiertito y acerquito de un lado ofrécele el otro también ya te va a ofrecerle siempre los dos pechos para que los dos pechos estén produciendo la cantidad de leche que el bebé necesita eso es todas las cosas que afectan a la lactancia que nada más le ofreces uno y crees que está lleno y ya no le ofreces el otro no, ofréceselo también otra de las cosas que puede afectar la lactancia es cuando ya empiezas los sólidos que algunas personas las empiezan alrededor de los 4 meses otras las empiezan alrededor de los 6 meses yo lo empecé a los 6 meses y es muy difícil este punto porque entonces lo que haces es oh es que es hora del bebé de que coma entonces lo que haces es que agarras y le das la comidita y todo bien divertido y el bebé se llena y después se te ocurre ofrecerle el pecho y no es así primero tienes que ofrecerle el pecho al bebé para que el bebé gare los nutrientes del pecho y después vas y le ofreces la comida porque recuerda que el primer año de vida del bebé es súper importante porque su nutrición solamente proviene de la leche que tú le das ya sea fórmula o sea pecho entonces es bien importante que le ofrezcas primero al pecho y después le ofrezcas los alimentos que le vas a dar es lo que yo conmigo le ofrezco el pecho primero después su comidita y muchas personas dicen no, es que si le ofreces el pecho después no va a querer comer su principal nutrición de ella viene del pecho así que tienes que ofrecerle el pecho primero y después ofrecerle su comidita que le vas a dar porque si no, como te digo se va a llenar y después ya no va a querer comer el pecho o no va a comer lo suficiente y es cuando empiezas a dejar de producir la leche y es cuando empiezan a decir es que nada más le di los sólidos y se me cortó la leche o ya no tengo leche eso llega a pasar es bien importante ofrecerle el pecho primero bueno, pues esas son algunas de las cosas que afectan la lactancia espero haber sido de tu ayuda y si la estás haciendo trata de, no sé de cortar eso y empezar de nuevo y ofrecerle mucho pecho a tu bebé para que no afecte la lactancia contigo bueno, que estén muy bien que Dios te bendiga y espero haber sido de ayuda cualquier duda comentar y no ayudarme a escribir siempre, siempre estoy a sus órdenes ok, bueno bye